Programa de capacitación de los agentes comunitarios de salud. El personal de salud del Hospital 2 Banda de Silcayo realizó una campaña integral de salud en favor de la población del sector Nueva Amistad, parte alta del Distrito Bandino. La misma consistió en la atención de servicios como odontología, psicología, obstetricia, control, desparasitación y vacunación de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, vacunaron contra la COVID-19 con dosis de los laboratorios Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm. Así lo informó la responsable de promoción de salud del nosocomio bandino, obstetra Carmen Ordóñez Aguirre. Estamos ahora en Nueva Amistad, siguiendo el programa de capacitación de los agentes comunitarios de salud. El hospital, junto con la coordinación del gobierno local, hemos capacitado agentes comunitarios de salud. Ellos en su tarea es coordinar con su presidente comunal para realizar las acciones de campañas de salud. ¿Cuáles son los servicios que se están atendiendo? Los servicios que tenemos son el de enfermería, con lo que es la evaluación del niño sano, las vacunas de influenza, neumococo, pero para los tres ciclos de vida, también adolescentes, gestantes y adultos mayores. Tenemos el servicio de medicina y farmacia nuevamente. Tenemos el control nutricional, lo que es todo lo que es evaluación nutricional, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Tenemos el servicio de obstetricia, ha venido planificación familiar, el programa de cáncer, cáncer de cuello uterino, cáncer de mamas, cáncer de colon. Tenemos el servicio de odontología, odontograma, florización, técnicas de cepillado. Y tenemos la vacunación COVID nuevamente con lo que es Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm para los 13 grupos de hectáreas. La profesional de la salud indicó que es importante el trabajo articulado con los dirigentes de las asociaciones y barrios. Sí, la participación de la comunidad, la participación también de los actores sociales, en este caso los gobiernos locales, el gobierno provincial también está participando en esta campaña con lo que es transportes. Agradecemos a la municipalidad provincial de San Martín y también a la ONG Cedro, que en esta oportunidad nos está dando algunos materiales, también algunos medicamentos, alimentación para el personal. Hay que recalcar también que es una actividad multisectorial. Detrás de eso hay muchas, muchas personas, los directores de las instituciones, que agencian la posibilidad de que su personal pueda estar aquí. La población respondió de manera responsable en acudir a dicha campaña para proteger a sus menores hijos y al mismo tiempo protegerse del temible coronavirus. Julián Cintipinchi, presidente del sector, agradeció por el apoyo de la población al asistir a los pobladores con dicha campaña. Bueno, en primer lugar agradecerle al Centro de Salud de Tarapoto, de la Banco y el Cayo, que viene coordinando con el gobierno regional, el gobierno provincial, el gobierno dieste y a la ONG Cedro, por esta campaña que están haciendo en esta parte, que a veces no tienen tiempo las señoras mamás llevar a sus hijos al hospital, y eso es oportunamente que esta campaña, justo en el aniversario de nuestra asunción de vivienda, que nos hemos considerado este, nos han considerado ellos hacer esta campaña y es para nosotros saludable. Hay mucha necesidad en este lugar. Demasiada necesidad, hay amigos, tú ves que ahorita la concurrencia de la gente que están viviendo y todavía son temprano y hasta las dos de la tarde que van a atender, yo creo que la gente va a seguir concurriendo.